Me recuerda el amor que te amo Las palabras perversa Las palabras perversas Las palabras perversas Con todo el alma Mi corazón Mi corazón Mi corazón Queremos que te amo Quienes las flechas O donde estés jugando Si vamos juntos Serán más campeonatos Es lo que importa Será porque te amo La, 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 la 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 La, 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 la Quiero salir primero, quiero salir primero, ya vas a ver una vaca, que es la más loca de todas, que sigue siempre a su crema, yo quiero ganar la boca. Quiero salir primero, quiero salir primero, ya vas a ver una vaca, que es la más loca de todas, que sigue siempre a su crema, yo quiero ganar la boca. Quiero salir primero, ya vas a ver una vaca, que es la más loca, que es la más loca, que es la más loca, que sigue siempre a su crema, yo quiero ganar la boca, que sigue siempre a su crema, yo quiero ganar la boca. Quiero salir primero, ya vas a ver una vaca, que sigue siempre a su crema, yo quiero ganar la boca, que sigue siempre a su crema, yo quiero ganar la boca.